Residentes de la calle 45 del barrio Cristo Rey se quejan por la falta de agua. Que ni agua ni nada para uno beber, siquiera para uno bañarse, mira como que anda uno lleno de sucio. Si no hay agua no hay una buena limpieza, el agua es una prioridad, más grande que cualquier cosa porque el agua se necesita para todos los alimentos, para la limpieza del hogar. Manifestaron que en ocasiones solo reciben el preciado líquido tres veces a la semana y con dificultad. Es como un relajo, digamos, el agua no nos llega tan frecuentemente. Ellos la mandan originalmente cuando se va la luz, regresa el agua, para que la gente tenga que trasnocharse a la dulce de la noche cogiendo agua, así es que viene el agua aquí originalmente. Estas personas aseguran que la factura del agua les llega de 200 y 300 pesos. El que no paga tiene agua y el que para estar pagando no tiene agua, no le llega agua. Según informó la CAS, el servicio fue suspendido para corregir una avería. Viviana Hinoa, Noticias 23.